¿Lo puedes mandar? Necesito desconectarme de este teléfono. Ah, ok. Si quieres desconectate tantito en lo que yo leo esta noticia. Que está que arde, Pueblo Quinto Conductor. Señorita directora, por favor, póngame las evidencias. Se venotas. Ay, Dios mío, qué fuerte. Dio a conocer esta tremenda exclusiva donde la controversia entre Cristian Nodal y Belinda y su perrito continúan. Belinda, escuchen muy bien, querido Pueblo, lo que sacó la revista TV Notas hoy en portada. Belinda y Nodal, fiestas, excesos e infidelidad, los motivos de su ruptura. La fama y el dinero transformaron a Nodal y a Belinda no estuvo dispuesta a aguantar que la engañara con su ex. Muy bien hecho, Belinda, muy bien hecho, así se hace. Dice por acá, querido pueblo, necesitamos ir escuchando sus comentarios. El sábado de la semana pasada, Cristian Nodal sorprendió a todo el mundo al anunciar que su relación con Belinda había llegado a su fin. Noticia que sacudió a las redes sociales al grado que durante dos días rompiendo fue tendencia nacional mientras Belinda evitó tocar el tema. El que lo hizo fue Nodal, quien antes los cuestionamientos de miles de seguidores escribió varios tweets muy duros contra su ex, los cuales después borró. En TV Notas contactamos a dos personas muy cercanas a los cantantes. El primero nos dijo que Cristian intenta que Belinda quede como la mala de la historia porque el malo fue él, pues la engañó con su ex. Fuertes declaraciones, Manuel trae bastante información de esto. Y la otra persona nos reveló que porque esta traición Belinda está destrozada emocionalmente. Desde Miami, esto nos dijo un amigo de Nodal y Belinda, que sabe del truene entre Cristian Nodal y Belinda. Ellos terminaron a principio de la semana pasada, no el sábado 12 de febrero, como muchos creyeron. Manuelito, no sé si ya estás por ahí, pero la verdad, esta situación es impresionante. Impresionante todo lo que se está dando a conocer ahora con la separación y el rompimiento de Cristian Nodal y Belinda. Voy a continuar con la entrevista que dieron a conocer en redes sociales y que sacó la revista TV Notas. En redes dijeron muchas cosas, dice por acá la revista. En los medios, en las redes, todos tenían su teoría, que si Belinda tuvo la culpa, que si la relación se había enfriado y a un largo etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad del truene se dio porque surgió un triángulo amoroso. Pues Cristian le puso los cuernos a Belinda. Con su ex, afirma el amigo de Belinda y el amigo de Cristian Nodal. ¿Cómo crees? Esa es la verdad. Por eso Cristian se adelantó a dar a conocer la noticia en sus redes sociales para hacer creer que el truene fue de mutro acuerdo. La siguiente evidencia, por favor, vámonos rápido. Pero Cristian hace años que había terminado con esa chica Cristian y María Fernanda. Habían tenido un romance, incluso él le dio el anillo de compromiso. Pero esa relación llegó a su fin en 2020 cuando Belinda se le metió por los ojos a Cristian Nodal. Cuando Belinda le coqueteó, por eso el karma tarde que temprano llega. Cuando Cristian conoció a Belinda en la voz, a él Belinda le parecía una mujer guapísima y también admirable. Así que convivían mucho. Belinda fue la tercera en discordia. En aquella ocasión le preguntan, no, para nada. María tuvo celos de Belinda, pero en ese momento ella y Cristian solo eran amigos. Fue hasta el tiempo después que él terminó con María y empezó a darse algo romántico entre Beli. Obvio, terminó con María porque le gustaba Belinda. ¿En qué momento Nodal vuelve a tener contacto con su ex? Mientras todo fue miel sobre ajuelas con Belinda, Cristian no tuvo contacto con su ex novia. Pero algo ha de haber pasado ahí que pues Cristian buscó a su novia. Manuelito, estás por ahí. No sé si te encuentras por ahí, Manuel. Ya regresa, por favor. Si no se puede hacer lo de pati, ya olvídalo. Y vamos a, póngame la evidencia, señorita directora, por favor, para seguir leyendo el, esa no es la otra. Dice, ¿cuándo cambió? Como le preguntan a la persona, ¿cuándo cambió la relación entre Cristian y Belinda? Y le dice, a finales del año pasado, cuando su relación con Belinda atravesó una crisis, rompieron brevemente. Él volvió a intercambiar mensajes con María Fernanda. A la chava no le importaba que él seguía con Belinda. A ella no le importaba ser la otra. De hecho, se moría de ganas de subir fotos al lado de Cristian para que Belinda se diera cuenta. Y así se lo quedara de una vez por todas. Por él, por eso le pedía que fueran discretos. ¡Wow! Fuerte. Dice, ¿cuándo se dio cuenta Belinda? Belinda, comenzaron a llegarle rumores hace unas semanas. Y luego le cachó unos mensajes con los que confirmó que todo era cierto. Y supo, esos mensajes eran de María, la ex de Nodal. Vamos a abrir debate público, quinto conductor. No sé qué opinen ustedes de esta situación, de esta grave situación que está pasando entre Belinda y Cristian Nodal. Pero pues es muy lamentable, ¿no? Es triste que pase esto en una relación como Belinda y Cristian Nodal. Fotos de collage, por favor, vamos. Es impresionante que estén viviendo esta situación. Miren, yo quiero decir algo y quiero opinar en este programa de debate. El karma es algo que no se queda con nada en la vida. El karma siempre te lo cobra, siempre te pasa todas las situaciones que tú haces en la vida. Pero la verdad, Belinda seguro se le metió por los ojos a Cristian. Y la verdad, fue impresionante lo que está pasando ahora, ¿no? Como años después, ellos, ¿cómo lo pudiera decir para no escucharme tan duro y tan frío? Pero en ese momento Belinda disfrutó de la relación, se metió por los ojos a Cristian Nodal y obviamente Cristian Nodal termina con María. Ustedes no tienen idea del sufrimiento que tuvo María en el momento que Cristian Nodal empezó a andar con Belinda, porque Belinda era una chica famosa, exitosa, guapísima, radiante, y pues viene a que le la abandona. Pero lo que Cristian Nodal no conocía de Belinda, la esencia de Belinda, porque Belinda, yo siento y considero que Belinda es una persona bien complicada. Es una persona súper complicada, es una persona difícil con la cual se puede lidiar. Es una persona muy difícil con la cual tú puedes convivir por su forma de ser, por su forma de comportarse, por su forma de actuar, su mamonería, cómo ella se comporta. La verdad, es impresionante. Entonces, ya cuando convive y tiene una relación con Cristian Nodal, pues Cristian Nodal, Manuel, descubre cómo es en realidad Belinda como persona. Y yo siento que Belinda como persona, lo siento, lo puedo sentir en mi corazón, que ha de ser insoportable. ¿Por qué? Porque tienen esa estrellitis y se olvidan de que estrellas, ellas o cantantes famosas, nada más son en el escenario, punto, y se acabó. Cuando ellas regresan a su casa o cuando ellas regresan a tener una convivencia con el amor de su vida o con su mamá, con su papá, son seres humanos comunes y corrientes. Pero ellas, la fama, el éxito y toda esa egolatría que tienen las estrellas, se las quieren traer también a sus relaciones. Y ahí es donde no funcionan las cosas, Manuel. Pues es que, Ángel, yo digo que es parte y parte, es 50 y 50, porque Nodal también de pronto mostraba unas actitudes como muy prepotentes también, como que también a este jovencito se le olvidó y se le subió también la fama a la cabeza. O sea, te fijas, vivían encerrados en una burbuja ambos, los dos, con puro glamour. Pero a él ya se le notaba una actitud como que ya para todo le molestaba a Belinda. No sé si te acuerdas cuando Belinda le festejó el cumpleaños, que Belinda le estaban pegando así como que a las copas, y Belinda le estaba pegando así por un dedo, y luego él como que voltea y le quita la mano, le baja la mano, y vuelve a voltear, pero ya con una cara como molesto. Yo digo la verdad que está mejor que hayan terminado, porque hubiera sido peor que se hubieran casado, y más adelante hubiera sido un problema más fuerte entre ellos dos. Pero yo en esta ocasión sí tengo que decir, Ángel, que los dos están igual. A los dos la fama la traen en la cabeza, las estrellas se creen los mejores, y pues eso no creo que les haga bien en un futuro, ¿no? Y sabes que tiene razón de lo que tú estás diciendo, Manuel. No, 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 me retracto lo dicho. No solamente Belinda siento que también es complicada en una forma de convivencia como pareja, sino también el charrito mexicano Cristian Nodal, se ve que es una persona prepotente, mamón, se le ha subido la fama a la cabeza, se cree la última Coca-Cola del desierto, y como que también él, su fama la traía al escenario. Pero no, Manuel, ellos son famosos cuando están en un concierto, cuando están en público. Mira, yo te voy a contar una historia, ahora me contaré con Manuel, ¿me entiendes? Y eso a veces es muy bonito saber discernir y tener esa humildad. Yo iba antes a fiestas de una familia, y me recuerdo que en una Navidad yo estaba súper fuerte en esa época, en un programa que se llamaba La Tómbola o La Tijera, y pues yo salía en Televisión Nacional todos los días, y me acuerdo que llegué yo a una cena y mi tía me puso un plato así bien adornado, bien bonito, con unas copas y todo, y a mis hermanos los puso como con platos desechables, y le dije, ¿por qué me sirven a mí así? No, es que tú eres artista, tú sales en la tele. No, el que sale en la tele, ese se queda ya guardado. Ese no está aquí, aquí yo soy ángel, el ser humano, el hermano, el primo, el amigo, el que viene a convivir con ustedes. Y yo pienso que eso necesitan hacer muchos artistas, Manuel, de que se tienen que olvidar de que todo el tiempo quieren ser artistas, hasta cuando están con su pareja, hasta cuando están en el chucurracachucu, chucuchucu, quieren ser artistas. Y por eso hay muchos fracasos en matrimonios y en relaciones en el mundo del entretenimiento. Sí, claro, claro, y mira, Ángel, hay que saber reconocer también, o sea, al pan pan y al vino vino. La verdad, ciertamente, Nodar sí fue mucha su fama en su momento, porque ahorita, ahorita, de que digas tú que es el artista del momento, no lo es, y menos con este tipo de comportamientos que tuvo con otros artistas, los cuales lo invitaban para alguna colaboración con ellos, y él lo rechazaba, inclusive hasta usaba palabras que en algún momento lo hablamos aquí, dijimos, oye, no manches, pues es que tampoco es el modo de rechazar a alguien, como por ejemplo cuando le dijo a este otro artista, no recuerdo ahorita su nombre, que le dijo que, perdón, pero que no le gustaba su música, que a él le tiene que gustar para poder hacer una colaboración. Y ciertamente, Belinda, quieras o no, al estar en esta relación con él, sí le dio como más glamour y sí le dio un poco más de fama al ser el novio de Belinda también, pero al final de cuentas los dos están cortados con la misma tijera, los dos están cortados con la misma tijera, y al final de cuentas eso les afecta, siento yo que, tanto laboral como emocionalmente al relacionarse o al socializar con otras personas. Entonces, ¿a dónde van a parar si siguen así? Ve la carrera de Belinda, ¿cuánto tiempo tiene que no vemos nada? Y al parecer ahorita no tiene dinero, ¿a dónde se le fue tanto dinero? ¿Qué hiciste con tanto dinero que le debes al SAT medio millón de dólares y no le has podido pagar? Ahora no da pues...